Estos son los dos bombazos priori ya de Flick en el Barça y así se pillarían a dos cracks. Es oficial ya sabe qué pasará con Mbappé y el Madrid rompe reglas por su capitán. El noticio de hoy lo iniciamos con Kylian Mbappé, gambeteros. Ayer en Game News te platicamos la grave escena que protagonizó el francés tras intentar rematar de cabeza y que terminó estampándose en el cuerpo del rival. En las primeras horas no hubo información clara. Se decía que sería operado, que era más grave de lo esperado e incluso se rumoreaba que podría decirle adiós a la Eurocopa. Sin embargo, Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aseguró ante los medios que Mbappé no será operado tras el durísimo golpe que sufrió. Las noticias iniciales llegaron desde el hospital que fue atendido Kylian y es que tenía que ser operado por una supuesta fractura nasal. Pero como te explicamos, horas más tarde se terminó descartando esta opción. De hecho, el medio del equipo asegura que las novedades sobre la salud de Mbappé son tranquilizadoras. Estaría en el hotel de concentración con el resto de sus compañeros de equipo. Incluso, el medio francés explica que el nuevo atacante del Madrid podía estar disponible para el juego del próximo viernes contra Países Bajos. Aunque otros medios informan que Kylian sí sería baja versus los neerlandeses. Eso sí, prácticamente es un hecho que jugará con una máscara protectora y es una situación con la que ya está bromeando Kylian, pues a través de sus redes sociales le pidió a la gente ideas para su nueva máscara. Y como ya saben, Ametiros lo hizo con un propósito, que miles de personas le contestaran pidiéndole que utilizara una de Donatello. Pero tú qué opinas, que use una máscara normal sin chiste o que Mbappé se nos haga realidad el meme en pleno partido. Yo te estaré leyendo en los comentarios. Vamos con el Barcelona Gambeteros. En caso de que el club se logre el objetivo de llegar a la regla 1-1 antes del 30 de junio, ojo, tendrán que ingresar 100 millones de euros para acceder a esta regla. La directiva Culeya tiene en la mira a dos megabombazos sudamericanos. Estos cracks son Bruno Guimaraes, medio centro de Newcastle y titular con Brasil en la Copa América. El segundo, Luis Díaz, un jugador que ya había sonado para el Barça, pero que su alto valor había apaciguado los rumores. De acuerdo a Sports, estos dos jugadores serían los elegidos para la directiva blaugrana para reforzar dos posiciones claves de cara a la próxima campaña. A Hansi Flick le parecería perfecto contar con un pivote de la jerarquía y nivel de Bruno, que está loco por abandonar Newcastle y emprender una nueva etapa en su carrera profesional. Aunque, ojo, no será nada sencillo ya que el Manchester City también está apretando fuerte para cerrar el fichaje del brasileño. En el hipotético caso de que el Barça no logre cerrar a Guimaraes, el equipo tiene en la mira a otros medio centros como Subimendi o Joshua Kimmich. Sin embargo, el medio español explica que la primera opción del entrenador alemán es, hoy por hoy, Bruno Guimaraes. Mientras que Díaz, Deku considera que es un ideal para este Barcelona, un futbolista desequilibrante con vértigo y gol, la dirección deportiva, así como Hansi Flick, valora muchísimo su buen rendimiento en un equipo de tan alto nivel como lo fue el Liverpool de Klopp. Y en el hipotético caso de que no logre su fichaje, su segunda opción es Nico Willem. Vayamos con el Real Madrid, mis gambeteros, porque el futuro de Arda Guller podría dar un giro de... 180 grados. El inicio del Chico Turco en el equipo merengue no fue fácil, pero al final de temporada supo componer el camino y demostrar que es un jugador distinto al resto. Sin embargo, la siguiente campaña no pinta a que Guller tenga los minutos que él desearía, pues llegarán futbolistas del nivel de Hendrik Mbappé y las oportunidades estarán reducidas. Tendrá dos opciones, quedarse y pelear un lugar, sabiendo que será muy difícil ser titular, o irse a otro club grande en donde su rol sea protagónico. De acuerdo a medios en España, el Arsenal ha tocado la puerta del Real Madrid con el único objetivo de lograr el fichaje de Arda Guller. Tanto es así que el equipo inglés se ha mostrado dispuesto a poner sobre la mesa 35 millones de euros, cantidad sensiblemente superior a los 20 que pagó la directiva blanca el pasado verano. O sea, le ganarían 15 millones en solo una temporada, lo cual no es mal negocio. Sería una oferta aceptable por Guller, pero Florentino Pérez no tiene la más mínima intención de dejar salir a una de sus más grandes apuestas en el presente y futuro del Real Madrid. Es verdad que la intención del turco al día de hoy es quedarse. Se siente muy feliz siendo jugador merengue. Sin embargo, también se sabe que tiene que analizar todos los escenarios y en caso de que siga siendo relegado a la banca la siguiente temporada, Guller podría tomar la decisión de escuchar ofertas para salir en el mercado invernal. Una situación que no le gustaría a la directiva blanca, pero al final de cuentas la aceptarían. Y volvemos con el Barça Gambeteros, que te tenemos que contar de los dos cracks que podrían ser sacrificados para juntar el dinero que necesitan para sus bombazos sudamericanos. Si llega Luis Díaz es un hecho que el sacrificado sería Rafinha. De hecho, en las últimas horas se ha reportado que Enzo Mareska, nuevo entrenador de los Blues, lo ve como un fichaje prioritario. Solo existiría un pequeño problema. Medios en Inglaterra informan que la directiva Cule pide 60 millones de euros por el brasileño y el equipo inglés lo ve un precio un poco elevado. Estarían dispuestos a pagar 50 millones así, en caliente. Por otra parte, aquí te hemos contado que Hansi Flick no tiene a la venta a Ronald Araujo. Sin embargo, siguen llegando grandes ofertas por el defensor uruguayo y una de ellas es justamente el Newcastle. Nadie duda que Araujo es un jugador clave y vital para el equipo, pero el club podría matar dos pájaros de un tiro con su salida, vender a Araujo por unos 40 o 50 millones de euros, pero que Bruno Guimaraes también entre en las negociaciones del traspaso. Así el Barça accede a la regla 1-1 y consigue un fichaje prioritario para Hansi Flick. Suena una gran opción, pero el conjunto catalán seguirá buscando otras alternativas económicas antes de tomar la decisión de vender a Ronald Araujo, que es uno de los capitanes del equipo. El que sí tiene la puerta de salida un poco abierta sería Rafinha, en caso de que Laporta y Deco tengan éxito en el fichaje de Luis Díaz. Cerramos con las 8 gambleres de este martes, las noticias del día contendentes para ti. 8. City madruga el Barça con un bombazo. Aquí te hemos contado que el Barça quiere a Dani Olmo, el del Leipzig, el español. Toca que tú que yo juega bien, pero su alto costo impide que puedan negociar con el Leipzig. Están buscando la forma, sin embargo, parece que sería muy tarde, ya que el City también ha puesto los ojos sobre el atacante español. Están dispuestos a pagar 50 millones de euros por él, para que sea el reemplazo de Jack Willis en caso de que éste salga en el verano. 7. Último baile entre Ser 7 y Sergio Ramos. Diario Az ha informado que Cristiano Ronaldo, junto a Fernando Hierro, están trabajando para que Sergio Ramos termine fichado por el Al Nacer. Parece muy complicado, ya que el defensa español también tiene grandes ofertas de la MLS, pero qué hermoso sería ver un último baile entre estas dos grandes leyendas del Real Madrid. 6. Dortmund va por Killer Revelación. De acuerdo a Fabricio Romano, el Borussia Dortmund sigue insistiendo en el acuerdo de Sergio Girassi, el delantero que fue la revelación de la Bundesliga la temporada que acaba de terminar. El Dortmund presiona a Girassi con una propuesta de contrato y un proyecto presentado, y están a la espera de que lo acepte. Lo mejor de todo es que solo tendrán que pagar 17.5 millones de euros por su cláusula de rescisión, que no es mucha nada. 5. Así de aburrido estuvo el debut de Inglaterra. Sabemos que Inglaterra jugó hace unos días gambeteros, pero en las últimas horas se hizo viral un video de un fan que se quedó dormido en el juego de los ingleses y que despertó a las 4 de la mañana con el estadio completamente vacío. Muchos comenzaron a bromear que fue por lo aburrido que estuvo en el partido, pero no, habría sido por la cantidad excesiva de alcohol que tomó. 4. Así se jugarán los clásicos Barça-Madrid. La Liga hizo oficial su calendario 24-25 y el primer clásico que se jugará será en el Santiago Bernabéu el 27 de octubre de la jornada 11, el día de mi cumpleaños. A nadie le importa. El segundo será en el estadio Camp Nou el 11 de mayo de 2025 y será la jornada 35, ya muy definitor en la Liga. Por cierto, el Barça debuta ante el Valencia y el Madrid contra el Mallorca. 3. Bayern se robaría al motor de la Juve. De acuerdo a Florian Pettenberg, el Bayern tiene en su lista de deseos a Federico Chiesa. La Juventus lo quiere renovar, pero entienden que el italiano podría salir por las grandes ofertas que tiene. En caso de salir, la Juve pediría unos 40 millones de euros por su motor de juego. 2. Messi confiesa cuál es el jugador que más ha odiado. Leo estuvo en entrevista y confesó cuál ha sido el jugador que más le ha costado dentro de la cancha. Con Sergio Ramos nos peleamos bastante. Fue el jugador con el que más me enojé. Después fuimos compañeros, pero los clásicos nos agarrábamos siempre. Los clásicos eran intensos. Lo bueno es que supieron arreglar las cosas en su etapa en el PSG y terminaron siendo buenos amigos. 1. ¿Madrid rompe reglas por permanencia de capitán? De acuerdo al diario Ajas, hubo discusiones en el Real Madrid para hacer una excepción y ofrecer a Carvajal una renovación del contrato de dos años. Sin embargo, el club decidió que no. Van a mantener su política de solo ofrecer un año a jugadores mayores de 30 años, así como lo hicieron con Luka Modric y Toni Kroos. Y aquí te pregunto, ¿te gustaría tener a Dani Carvajal para rato en el Real Madrid? ¿O está bien que vayan temporada por temporada? Yo te leo en los comentarios.